Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, manda arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Bócate el limón y tequi, yo sé cómo que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres conquistarme, págame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, porque las mujeres tienen poder Cuidado, avisa el peligro, baila conmigo sin viso Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Que está dura, manda arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que es Dura, ya te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte esta calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreos y filtros Soy la dura, me llamo peligro Para ese modelo, le sobró el piquete Si fuere stripper, le lloran los billetes Antes que la noche se me trepe Quiero verle contigo pa' ver si tú le metes Plan B, plan B Y aunque se la perrea, yo también Dime por qué todavía no ha subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura, 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 dura Yo estoy dura, manda arriba porque lucho muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura, mira cómo brilla mi piel Dura, que lo meneo muy bien así que Dura, tú me diste un 20 de 10 Dura, 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 fuimos Número uno estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami cuando baila quien te frene Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista urba, mami si tú eres calle Me pierden esa curva Bailando tiene resistencia y marato Le llama la reina del reggaeton Cuando yo la vi Dímelo, baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Que estás dura, manda arriba porque tú estás metiendo Dura, mamacita, te fuiste arriba Dura, mira cómo brilla tu piel Dura, dímelo, dímelo con el de Dura, yo te doy un 20 de 10 Dura, dura, dura ¿O qué? Tú tienes el sight Otras como tus mías no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Porque si tienes el 6 Vente, enséñame todo lo que hay Pégate y dame, boom, bye, bye Retumbando las bocinas Teneri, tari, becky, nati, bambolino Fimoleo, siga las reglas Chucky, manda la remezcla Dura, dura, guapura